¿Qué es la gestión de los subsidios? Muy vinculado con este tema de la gestión de los subsidios, ¿se queda Tevez? Yo aspiro que sí, yo tengo un gran aprecio por Tevez, las cosas no salieron, es así, es evidente, pero cuando uno... a mí me gusta pensar mucho desde el punto de vista estratégico, desde el largo plazo, y yo creo que acá tenemos un proyecto en Independiente que realmente es muy importante, si uno ve la cantidad de puntos que Tevez, con la conducción de Tevez Independiente, sacó en los dos campeonatos desde que Tevez está, realmente estamos en los tres primeros lugares, así que yo soy partidario de que Tevez nos siga acompañando, esperemos que él tome esa decisión, igual obviamente estamos analizando la situación, vamos a tener reunión de comisión directiva para ver cómo piensa el resto de los dirigentes. Néstor, hablando, seguimos hablando un poquito de Independiente, gracias por su tiempo. ¿Usted cree que hoy tomará una decisión, Tevez, de qué va a hacer, si va a continuar? ¿Cómo lo vio ayer? Me imagino, ayer usted vivió una situación fea también a la salida. Sí, bueno, cuando ellos salieron, la verdad que un chico que estaba exaltado, digamos, pero nada grave y nada multitudinario, solamente una persona que estaba un poco sacada, pero yo a Tevez hablé anoche con él, obviamente estábamos todos golpeados anoche, un partido como el que fue y cómo se fue dando el resultado, nos pegó a todos, a él también, a todo el cuerpo técnico y a los muchachos. Hoy volví a hablar con él, hoy entrenó al equipo, me dijo que va a seguir entrenando toda la semana al equipo, así que en ningún momento hablamos. Yo lo noté bien, lo noté bien, sabiendo cómo es el fútbol. Uno puede hacer, ustedes fíjense que nosotros lo venimos diciendo, Independiente, hoy a un año y medio vista, hoy Independiente está equilibrado económicamente, estamos ampliando, estamos haciendo el predio, un montón de cosas, pero la pelota no entra. Y bueno, es así, el fútbol, si uno lo entiende así, es cierto que cuando uno piensa como hincha, yo trato de pensar con más frialdad, en todo caso contemplanza, porque soy dirigente y tengo la responsabilidad de que esto no se desorganice. Pero cuando uno piensa como hincha, y lógico, se calienta, yo soy tribunero, así que antes de ser presidente. Pero me parece que amerita, Independiente, el nombre Independiente, el prestigio y el proyecto que trae Tevez desde hace un tiempo, amerita que le pongamos una ficha para el próximo campeonato, que siendo un campeonato largo, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a estar en los primeros puestos. De mi parte, gracias, Jan. ¿Le querés preguntar algo más al caballero Grindetti? No, agradecerle por el tiempo, Luis, así que ya lo dejamos trabajar y bueno, obviamente anunciando lo de Tevez un poco, poniendo claridad para los hinchas del Rojo, que están detrás de cámara también, y obviamente el anuncio para toda la ciudadanía de la ciudad por el tema de educación. Muchas gracias.